esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago escultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito kipe baracoero el mejor kipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good year y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vía y presentan ustedes y nosotros en new york entonces tú eres dominicana desde donde de la humina eres muy linda yo te felicito eres jovencita seguro que bueno tiene que tiempo aquí en el bronce como 13 años como 13 años te gusta me gusta ahora mismo está la delincuencia más donde quiera donde quiera hay que tener mucho cuidado en el tren en la calle pero si yo te preguntara la diferencia entre las navidades la navidad nuestra dominicana y la de aquí de eeuu no se compara aquí porque no se compara todo mundo cerrado aquí allá donde como más alegre todo el mundo de la calle los vecinos todo mundo junto aquí como un insulado en su casa la mayoría de la persona siempre como cerrada mucho frío muchas veces nevando ya lo sabes el puerquito asado se lo dan aquí la cosa claro eso uno lo trae de allá bueno vamos a aprovechar la televisión que está aquí para que tú me lo envíe felicidades con motivo de las navidades a todas tus amistades y familia de allá de santo domingo un saludo a toda mi familia y en santo domingo que lo quiero mucho a mis amigos le mando una feliz navidad y desearía estar con ella ya pero estoy aquí que te dicen aquí mary mary christmas y allá feliz navidad gracias mi amor está bien bye bye encantado cielo muy bonita que bueno dios te bendiga seguimos en el bronc los saludos navideños de todos los años este es un encuentro de nuestro programa con la comunidad dominicana en eeuu continuamos esta navidad multiplica los momentos en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos 61 años cuidando cada paso de tu vida ayuntamiento de santiago santiago es orden santiago es cultura visita a santiago y disfruta de una ciudad modelo en todo el país cobsano aliada a tu éxito quipe baracoero el mejor quipe del mundo y en autopintura donde tu vehículo queda como nuevo avenida circunvalación número 6 santiago micardi cultivar con amor es nuestra pasión de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas goodyear y mastercraft el honorable ayuntamiento de moca en la persona de su alcalde guarocuya cabral don antonio ochoa el dealer master y transporte espinal platinium la nueva forma de viajar vía ip presentaron ustedes y nosotros en new york guarda el